Solo quiero soñar contigo, solo voy a cantar contigo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a las Mañanas Contigo. Nos encontramos en el Real Club Náutico de aquí de Sanlúcar de Barrameda... ...pues para ofrecerle todo tipo de entrevistas, todo tipo de reportajes... ...y todo tipo de información de aquí de nuestra provincia. Hoy tendremos una primera entrevista muy especial... ...porque hablaremos de televisión, eso que tanto nos gusta a nosotros... ...y que especialistas somos en ese tema. Ahora Toni, al que ya damos la bienvenida, muy buenas tardes Toni... Muy buenas tardes Ana. ...nos presentará porque antes es imprescindible hablar sobre la creación... ...y el nacimiento de la televisión pues que supuso en la sociedad... ...pues una revolución, ¿no? Y más cuando pues somos casi pioneros, por no decir pioneros aquí en España... ...y cuando lo tenemos tan cerquita a nosotros, ¿no Toni? Pues sí, dices muy bien Ana, porque muchísimo antes de que apareciera Canal Sur Televisión... ...ya existían dos televisiones aquí en nuestra zona. Claro. Aquí en Sanlúcar, lo que era la TDC, Tele Sanlúcar y en Chipiona Antena Libre. Pues precisamente de Antena Libre y de José Antonio Franco vamos a hablar en la mañana de hoy... ...porque contamos también con la visita del director y productor del cine... ...Félix de la Nuez, que ha realizado junto con José Antonio dos importantes reportajes... ...de los que ahora hablaremos un poquito. Os damos ya la bienvenida a Félix, muy buenas tardes... ...y José Antonio Franco, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Antes que nada, José Antonio, me gustaría saber pues cuándo nació esa televisión... ...Antena Libre de la que estamos hablando. Esa televisión nació con el trabajo que iba paralelo a la afición que tenía uno... ...por ejemplo, yo vi a Paco Oliva que grababa todas las novilladas de aquí de Sanlúcar... ...que daban en la Plaza de Toros y yo era amigo de él y me gustaba, soy aficionado a los toros... ...pues me ponía a su lado y veía como grababa esas novilladas para tenerlas por gusto, por afición... ...no porque pensábamos poner una televisión local. Tenemos imágenes que ahora cuando Ana lo vea conveniente veremos un poquito... ...del último trabajo que ha realizado Félix, ¿no? Félix, cuéntanos un poquito de qué va este reportaje entre imágenes y arena. Va a reír más o menos de lo que está comentando José Antonio, ¿no? Las cámaras y la afición suya al toreo, ¿no? Sí, el documental es un homenaje que yo he querido hacerle a José Antonio... ...por su vida y por su obra, por la importancia que tuvo Antena Libre y que sigue teniendo... ...porque es un archivo que tiene él de los eventos y hechos más importantes... ...que han ocurrido en Chipiona y eso realmente tiene un valor documental increíble, ¿no? Entonces a mí me parecía que era importante destacar hacer un documental... ...y que se conociera la obra y la figura de José Antonio. Claro, pues si os parece, antes de seguir adentrándonos en el tema de este reportaje... ...entre imágenes y arena, vamos a ofrecerles unos minutitos de ese adelanto... ...y de esa promo que le hemos preparado para que puedan disfrutar también de este vídeo. Yo nací en el año 1949. ...en Sanluca de Barrameda y aquí crecí los primeros años, o sea que... ...la Plaza de Toros es como mi segunda casa, mi afición por los toros comienza estando aquí... ...o tendría yo de siete o ocho años, la profesión que más me ha gustado desde siempre. El ser torero es una de las cosas más bonitas... ...y la profesión que más satisface para el que disfruta toreando, no el que pasa miedo toreando. Urbanísticamente el cambio del pueblo de Sipiona, cuando yo vine, pues variaba un montón. El paseo marítimo de Sipiona era uno de los mejores que yo he visto por las playas de aquí... ...de cercanas de otras ciudades. Como cosa curiosa de Sipiona que tenemos el faro, que es muy importante. Pues conocí a Regla, mi mujer, repartiendo carteles que nos hicimos novios... ...yo ya empecé a trabajar por mi cuenta. Me casé en el año 1973. Tuvimos cuatro hijos de Corrío. Mi afición por la televisión empieza sobre la década de las últimas de 70. Yo no había cogido una cámara nunca de vídeo ni de Super 8. La primera televisión que hubo local en Andalucía fue esta, Antena Libre. Esto se emplea mucho tiempo, pero el dinero lo justito. La importancia que tuvo Antena Libre para Sipiona es el archivo que tiene de 30 años. Para mí es como un tesoro. Ahora mismo estoy jubilado. Mi hobby es este, la biblioteca. Entre los toros y la televisión, pues si hubiera tenido ayuda... ...con los toros creo yo que me hubiera quedado. Bueno, pues ahí quedaban esos minutitos para que puedan visionar... ...una parte de ese documental en el que vamos a seguir hablando... ...y comentando un poquito sobre él. Félix, ¿cómo surge la idea de crear este documental? La idea me surgió hace años cuando estuve por un tiempo trabajando... ...en la televisión de Sipiona y conocí a José Antonio. Y a partir de ahí yo empecé a ver todo lo que había en el archivo... ...algunas cosas que tenía allí y empecé a conocer lo que era el Antena Libre. Y ahí surgió la idea, lo que pasa que no tuvimos financiación. Yo no tuve financiación para realizar el documental en ese momento. Y ya posteriormente se lo comenté a Carlos Franco, el hijo de José Antonio. Y bueno, ha sido una producción por nosotros mismos, realmente. Y bueno, hemos sacado el documental, que tiene 39 minutos. Y después de investigar un poquito y documentar cómo lo ha hecho... ...para crear este documental, ¿qué podría decir sobre José Antonio? ¿Qué significó José Antonio y qué significa para la ciudad de Sipiona? Yo pienso que el valor fundamental, o sea, como ser humano, ahora que yo he tenido la oportunidad... ...de conocerlo más a fondo, para mí es una gente de muchos méritos. Y sobre todo te digo, la obra que ha dejado José Antonio, que va a dejar José Antonio. Porque te digo, los hechos fundamentales de Sipiona están en ese archivo. Estamos hablando de más de 2.500 cintas de VH durante muchos años, de 2 y 3 horas. Yo para realizar este documental han sido 9 meses de trabajo. Porque he tenido que revisar gran parte de ese archivo, buscando las imágenes que necesitaba... ...para de alguna forma ilustrarnos todo lo que me decía José Antonio, de los hechos más importantes... ...que han sucedido en Sipiona. Entonces, ha sido un trabajo realmente muy largo, pero para mí realmente muy satisfactorio. Porque, o sea, a la gente que ya hicimos la presentación el otro día en Sipiona, a la gente le ha gustado. Mucha gente incluso me dicen que el documental está corto, pero esto es un documental, o sea, documental es síntesis. Y es una forma de dar una pequeña parte de la obra de José Antonio y de su vida. Entonces, hay que ir un poco sintetizando en pequeñas secuencias para intentar dar, te digo, una pequeña parte... ...porque la vida y la obra de José Antonio da perfectamente para una serie, ¿no? ¿Sale a la venta este documental? Pues el productor sería quien tiene que hablar de eso. José Antonio, ¿saldría? Quitando los compromisos que ya se está haciendo y regalando incluso muchos pedidos que hay... ...pues ya veríamos si cobraríamos algún gasto que conlleva las copias, los discos, las carátulas, los cartuchos, total. Pero no es el fin principal. Yo, lo mismo que en la televisión, pues trabajaba por hobby, casi gratis, media jornada, porque yo lo mismo que trabajaba en la tele, ponía antenas... ...o sea, empecé poniendo antenas, montando televisores en blanco y negro cuando se montaba, que ahí en el documental se explica un poquito. Y claro, después, yendo al hilo que dejé con lo de Paco Oliva, pues viéndolo a ellos con una cámara, pues a mí se me antojó. Digo yo, ¿por qué no? Claro, trabajaba en la televisión y quería ver misterios de que las imágenes que recoja una cámara se pudiera ver en las cazas. Y claro, había dos televisiones públicas, que era la primera y segunda cadena que actuaba por las tardes una hora o dos y todo el día carta de ajuste. Y la primera igual, o sea, que tenía muchos huecos y digo yo, pues aquí cabe una televisión local. Pero muchas cosas sí que es verdad que corrían en vuestra contra a la hora de montar lo que es una televisión, ¿no? Ah, claro, los adelantos que hay hoy y la calidad que hay con los materiales y eso, pues antes no lo había. Antes teníamos que coger lo más moderno que había en el mercado, que era una cámara semiprofesional, que es la Thompson. Que hoy en día podemos considerar algo súper rudimentario y algo muy común, ¿no? Y total, que hacíamos unas conexiones de una cámara a otra con llave de la luz, total, que son cosas que no se puede contar o resumir en 40 minutos. Eso es como una especie de lo que se le echa a una tarta al final o el azúcar o la crema, lo que sea, que es lo que se ve ahí. Y aparte de las imágenes más importantes, particulares y públicas que ha tenido Rocío Jurado fuera de... O sea, como persona y eso, las tengo yo. Y por eso el próximo, si Feli quiere hablar de él, que hable, pero vamos, que yo es que hablo de Rocío Jurado y me emociono. O sea, que me freno y no sigo hablando. A lo mejor me ponga a llorar. ¿Y dónde podrá visionarse ese documental? ¿Feli o José Antonio? ¿Quién quiera? Visionarse como... Todos nuestros telespectadores dirán, ¿cómo puedo yo llegar a ver este documental entre imágenes y arena? Claro, pues nosotros y Paco Oliva no ha tenido ningún impedimento desde que todo lo que yo haga, que yo quiera hacerle un reportaje a él, junto con Feli, y él que tiene un archivo monumental. Igual que lo tengo yo, lo tiene él, porque empezamos casi en paralelo. Ellos ponían, que yo me acuerdo, cuando la primera cadena descansaba al mediodía, pues ellos ponían los reportajes de aquí de San Lucas en el castillo, o sea, que se llevaban sus cintas, las metían al repetidor de que había de Televisión Española y aprovechaba, desconectaba a uno y ponía el de San Lucas. Yo no sé si estoy metiendo la pata diciendo esto, pero vamos, que ya son muchos años y no había democracia. Y los que mandaba era un gobernador de Cádiz, que a mí me la cerraron también y tuve que ir allí para que me la abrieran, que en la cinta se ve, y para que me la abriera a hablar con el gobernador total, que él no sabía, bueno, esto cómo funciona. Y le expliqué rudimentariamente en aquella fecha lo que había total, y me dijo eso. Dije, mira, yo no he visto nada, ni he escuchado nada. Sigue para adelante. O sea, Antonio, en tantísimos años, que estamos hablando de más de 30 años, que tú has vivido, que tú has hecho, que tú has sido promotor de la televisión de cercanía, de la televisión local, de hace 30 años hacia acá, ¿tú crees que el espectador ha ganado con la TDT o antes se hacía más televisión, más cercana a la gente, más cercano a su pueblo que ahora? Yo creo que la local es lo local, o sea, que estaba más cerca del pueblo, teníamos más materia para que vieran la gente, la preferencia de la gente era la televisión local. Hoy no sé cómo será, porque son televisiones que se juntan por lo que sea, por el alquiler de la transmisión de la señal, por la política o lo que sea, que la local ha pasado y el tiempo aquel, que yo creo que no va a volver como estaba antes. O sea, que es lo suyo. A mí es lo que me gustaba eso, que como le dije al gobernador, mire usted que se ve nada más que en Chipiona, que no nos metemos con nadie. Sí, y total, y por eso él nos dijo, dice, gasta cuidado con los políticos y ten los dos iguales, dice, allí no había problema político, para mí, los que están en el ayuntamiento, que eran a los que más apoyábamos, ¿por qué? Porque estaban al servicio del pueblo y nosotros estábamos igual. Era una televisión pública, o sea, dentro del pueblo, local, pero al servicio de los simpioneros. Y muchos artistas que empezaron a quedar fesas, desfilaron por los estudios, estudios que era una habitación con una cortina verde, muy vista, y hacían su brillo allí y haciendo el papel. Algunos cantaban con esto, con Playback, y otros a Viva Voz y la música aparte. O sea, que ha servido para muchas cosas y muchos impedidos, que no podían ir a los sitios, y a las fiestas tradicionales del pueblo, veía en la televisión local sus cosas, que hacía tiempo, como me paraba mucha gente, o iba yo a arreglarle el televisor a su casa o a ajustárselo, me felicitaban, o sea, Antonio, si no fuera por ti, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. O sea, personas que no podían andar, incapacitados, y eso es lo que te llena, o sea, lo que te da más que otra cosa. Félix, no es el único proyecto que ha llevado a cabo relacionado con Chipiona, ¿no es así? No, este es el cuarto proyecto que yo he realizado en Chipiona. O sea, el primero fue un documental sobre el santuario de la Virgen de Regla. Sí. Después, con la televisión de Chipiona, yo planteé hacer una trilogía sobre los pintores de Chipiona. Se hizo el de Juan Ignacio Sardi, fallecido ya, y se puso, se hizo el de Julio Ceballos, que también lo terminamos, y está pendiente de exhibirlo, y ahora, bueno, entre imágenes arena, que es el de José Antonio. Y, bueno, pendiente, pendiente de muchos temas. Chipiona tiene realmente mucho encanto para hacer muchos temas, y yo revisando el archivo de José Antonio, y se lo comentaba a él, hay muchas imágenes de Rocío Jurado, que se puede hacer un documental precioso sobre Rocío Jurado, más la importancia que tiene Rocío, ¿no? Dentro, no solamente para Chipiona, sino, por supuesto, para España y para todo el mundo de la música en general, ¿no? Y, bueno, estamos ahora pendientes de patrocinadores, ¿no, José Antonio? El otro día, la presentación del vídeo, este que hemos hecho ahora, sobre mí, que yo, más que mí, quiero poner las imágenes que es señora, y lo más importante que ha tenido Chipiona, que una de ellas es, como dice Félix, y Rocío Jurado. O sea, que la Rocío Jurado, al principio, puso, claro, como era la pega de las cámaras, y tanta venta, y tantos millones, como decían que valía, o sea, pues eso vale 18 millones o 20 millones, cuando yo le estaba haciendo un, grabando un recital, bajo previo permiso, o alguno con una cinta, porque no venía el permiso para sacar, pues la tapábamos con una cinta aislante negra, el piloto total, y la cámara de lado, o cogiendo, o fija, que a mí no me gustaba grabar así, con cámara fija, sino todos los detalles, recorrerlo, es decir, ella cantaba, cogerle las poses, y todo lo que ella hacía, y muchas cosas se las corregía, cuando yo cogí confianza con ella, le dejaba su copia, y ella se corregía muchas cosas que no le gustaban, y decía, uuuh, esto no me lo pongo yo más, o esta forma de hacernos, y ella, pues para la cámara era el número uno, porque la cámara salía en los primeros planos de ella, que a la cámara le gustaba, aparte de mí, que yo estaba detrás. José Antonio, ya nos está contando alguna de esas anécdotas, alguno de sus recuerdos, pero me gustaría que nos contase alguna anécdota que le surgiese, pues, al inicio de comenzar con esa televisión, con esos momentos de ir a por la noticia, en el momento en el que a lo mejor no hay tanto personal, no hay tantos medios para llegar a ella, ¿cómo eran esos momentos? ¿Nos podría contar alguna anécdota? Pues hay una que tiene que ver algo con lo que sale en el documental, cuando ella fue la primera vez a Rocío, por aquí, por San Lucas, por Bajo Guía, que fue en un acharré, y yo la vi y me sorprendió, porque yo en aquella fecha no tenía mucha confianza con ella, la había visto unas pocas de veces y ella a mí, y claro, yo la he grabado siempre, salí a lo mejor de un auditorio, después de cantar, hacerle una entrevista, o una rueda de prensa con varios compañeros, de la radio, de la televisión, de las revistas, y total, que a ella, en el Rocío, pues me acerqué, me puse enfrente de la acharré y empezó ella a cantar y a posar como si estuviera haciendo una película, o sea, estaba allí la cámara de antena libre, o sea, que yo arriba de otra acharré estaba sacando aquellos momentos que tenía que haber aprovechado, porque después la invitamos en otra rengue que se hizo más adelante, y empezó ella a cantar a su forma con la gente que había, y eso podía, me gustaría haberlo grabado, que ella incluso me lo dijo, ahora no saca la cámara, digo, mira, no porque me lo dice de una forma que me va a pegar y todo, yo no saco la cámara ni nada, lo mismo que te reñía era, después te pedía perdón, se disculpaba, pero cuando ella estaba a gusto era con la gente normal, la de Chipiona o cualquiera de San Lucas, amigos, ellos decían mis amigos, y ya está, y tenía sus puertas abiertas para cuando ella quería explorarse, como se dice por aquí, a decir, o a fumar, o a tomarse una copita, pues ella respetaba las cámaras, pero cuando pasaba las cámaras y eso, pues a disfrutar como uno más, y eso, te trataba con un amigo, y yo le tengo eso pendiente, hacerle un documental en condiciones, con las imágenes que yo tengo, que a eso a ella le gustaría, porque ella me lo decía, ella no decía, yo soy número uno, pero no, lo decía con las obras que hacía, o sea que, si se ponía un número uno al lado, a cantar con ella, que ahí la vimos, la última vez que cantó en lo de Nochebuena, cuando veía a uno cantar al lado de ella, ella quería superarlo, o sea que se estaba muriendo, y un amor propio muy grande, y ella era, para ella una artista, ella decía, yo soy artista, yo no soy número uno, ni la más grande, ni esto y lo otro, artista, y como artista murió, murió con las botas puestas. La verdad es que, es que sí que era una completa artista, y Félix, este tipo de anécdotas podremos visionar, en el documental. Sí, hay una secuencia en el documental, o sea, casi terminando el documental, hay una secuencia, bastante larga, que, trata sobre, la relación de José Antonio, con Rocío Jurado, y un poco, lo que contaba él, tenemos fotos de ella con José Antonio, tenemos, la famosa visita de ella, a Rocío, algunos fragmentos, pequeños fragmentos, claro, no podemos extendernos, más en el documental, pequeños fragmentos, de canciones de ella, y los diferentes géneros, que cantaba Rocío Jurado, y el cementerio de Chipiona, donde está, enterrada ella, y se le ha hecho un monumento, o sea, de alguna manera, el documental, también es un homenaje, a Rocío Jurado. José Antonio Félix, las gracias, evidentemente, hay que dar a los dos, a ti, por estos cuatro, magníficos documentales, que ya has realizado, sobre temas de Chipiona, y a ti, José Antonio, las gracias, evidentemente, es poco dártelas, porque, tantísimos años, dedicados a la televisión, que todos sabemos, que es un trabajo, que se echa muchas horas, y la gente, piensa que los de televisión, cobran mucho dinero, son sueldos, muy normalitos, tiene que gustarte mucho, para estar en este mundo, y tú has estado, más de 30 años, ahí al pie del cañón, y sigue aún. Gracias a todos ustedes, a Paco Oliva, a su equipo, que tiene un gran equipo, que lo está trabajando, y sudando, y está ir resistiendo, vamos a ver, si entre todos, hablamos, nos ponemos de acuerdo, cogemos al alcalde de Chipiona, que colabore, y hacemos, una televisión, más llevadera, porque esto es, un sin vivir, y vuelvo a decir, gracias a todos ustedes, aquí me tenéis, para cuando queráis, y presentemos, el próximo documental, nos invitéis, que aquí estaremos, y nosotros, que no nos falten, las invitaciones, para ustedes, que algunos se han quedado, sin poder ir, perdonar, la, el fallo, pero, no se va, a volver a repetir. Muchísimas gracias, a los tres, por venir, Tony, muchísimas gracias, Félix, José Antonio, muchísimas gracias, sé que, en cuanto, todo el mundo pueda, visionar, ese documental, será todo un éxito, y pues nada, que encantada, de que nos acompañéis aquí, y que os esperamos, otra vez, aquí, en vuestra casa. Gracias a ustedes. Muchas gracias.